Buenas noches para Azules y Naranjas, y es que están imparables, Dome, pero ¿sabes qué? Los Azules empiezan a levantarse y yo creo que a veces uno tiene que tocar fondo para recibir ese empujón que lo vuelve a sacar a flote. Y ayer... Sí, el público fue justamente testigo de esta situación. El equipo Azul parece que retomó fuerzas y parece que necesitaban palabras de alguien que vea una perspectiva totalmente diferente. Y esa persona fue T.T. Ronquillo, que entró ayer al estudio, yo creo que le hizo un bien a Juan, porque parece que Juan tenía ciertas lágrimas y cierto dolor por ahí guardado. Él, con T.T. parece que abrió su corazón y dio a entender a todos que sí, que es un combatiente de carne y huesa y que le ha dolido lo que ha sucedido en los últimos días. Vamos a verlo. Vamos a llamar a una persona que está aquí tras cámaras y es... Stephanie T.T. Ronquillo Naranjo, que venga por favor por acá. Estaba sentada y yo decía, Dios mío, ese equipo Azul no parece mi equipo, porque siempre he estado aquí parada, que son súper divertidos, unidos. Me acuerdo de la cuarta, cuando los primeros días entramos perdiendo, hasta que el último día como equipo nos unimos, oramos, fuimos fuertes y nunca dijimos, vamos a perder, sino vamos a ganar. Y eso que estábamos perdiendo, y dijimos, vamos a ganar y punto. La querida T.T. entró al estudio de combate a motivar a un equipo Azul que está separado y que juegan individualmente. Juan el León del Valle no aguantó hasta llorar, ya que todos sabemos que T.T. es una de sus grandes amigas. Todos reconocieron que no están en su momento, pero pidió ser más unidos. Mi pregunta es si no les interesa el final, porque en serio, créanme que yo estuviera parada ahí, riéndome, dándole apoyo a cada uno, diciendo, ¿sabes qué? Eres malo en esto, mejora, entrena, pero no uno por un lado, el otro por el otro. Tienen que jugar con el corazón y decir, no, esta final va a ser Azul, y créanme que lo van a lograr. Mi consejo sería que de ese bajón que tienen o ese decaimiento, pues tienen que sacar fuerzas, tienen que demostrar quién es el equipo Azul para que sea una competencia a la par, sea una competencia sana. Juan ahora está pasando por un momento en donde tiene sentimientos encontrados, hemos venido perdiendo, quizá eso lo desmotiva un poco, porque todos sabemos el potencial que tiene, lo fuerte que es, y aparte de eso se emocionó, se conmovió muchísimo ver a T.T., saber que como ella jugó dos temporadas, qué bueno que se deje llevar por lo que siente, y para eso estamos, porque si nos ponemos duros y hacemos como que no pasa nada y no sentimos, creo que no sería combate. Yo creo que las palabras de T.T. las motivaron hoy, se vio un mejor ánimo al equipo Azul, y es bueno para el programa, es bueno para combate, porque se va a ver una competencia mucho más peleada, mucho más reñida. Como ya te dije, nadie ha sido ganador ni perdedor en este momento, las cosas están igual que desde el principio. T.T. es la única chica que lo hace llorar a Juan del Valle, es el único que le hace derramar esas lágrimas que parecen imposibles, que salieran, pero bueno, aunque no lo crean, él es muy sensible, hoy me dijo que estaba sentimental, no aguantó las ganas de llorar, y esas lágrimas no solamente fueron de preocupación, sino más bien de alegría, de emoción, de verla, que llegó a apoyarnos y alentarnos de ese mal momento, de esa mala racha que estamos pasando al equipo Azul. ¡Combate! Recibimos la visita de Tetita, una combatiente azul muy querida, que entró a motivar a su amado equipo. Sus palabras fueron reales, que nos llegaron a todos al corazón. T.T. siempre se caracterizó por ser unida, y darle a su equipo las mejores alegrías, y también coraje, de eso no hay duda. Pero a ella siempre se le perdona todo, ya que nunca lo hace por hacer sentir mal. Más bien, T.T., es tan real que todo le sale con fluidez. ¿Algún mensaje que le tengas que decir a los chicos del equipo Azul? Porque como tú lo has dicho, están un poco bajoneados, distanciados. Sí, mi equipito Azul, la verdad que estoy un poco triste, pero en el fondo tengo una fe tan grande. Quiero decirles que son un equipo muy unido, ahora están totalmente cada uno por su lado, pero tienen que confiar, es un equipo unido y va a salir adelante. Obviamente, quiero contarles un secreto. Lo que pasa es que también en las otras temporadas teníamos más confianza, estaba Juan Pollo, estaba Jessly, estaba John, que se conocen todos los huevos de cabeza. Ahora está Fercho, que dicen que es un poco desconcentrado, es verdad. Pero yo siento que en una final puede darlo todo. Yuliver es una persona muy fuerte, la veo débil, llorando, no puede pasar eso en una final. Ella tiene que tener el ánimo arriba, tiene que tener la garra y decir, voy a ganar, voy a ganar. Y créanme que ese equipo es tricampeón, en serio. ¿Cuántos momentos en los que ella estaba ahí conmigo, apoyándome, y ahora precisamente jugar una final, no estar pasando por un buen momento, y que no esté ella? Entonces, todo eso hace que Miler y Mazuro sean con facilidad. ¿Qué fue lo que te dijo Teté que hizo que tu corazoncito se hiciera chiquito y te sintieras mal? Negro me dijo, te amo, negro. Entonces, cuando me dijo eso, se me desboronó el corazoncito y verla ella con su barriguita, con su bebecita que tiene ahí. Entonces, todo eso me sacó la sensibilidad a flor de piel. Si no hubiera tenido esta hermosa bebé, que ya está creciendo, créanme, y se los aseguro, se los firmo y se los todo, que estuviera parada ahí, y estaría así, divirtiéndome, bailando, y tirándome al piso, así sea, me saque a sangre, no me interesa, pero hubiera sido tricampeón. Así es, Tetélica. Espérate, que quiero decir algo, Karina, por favor. Quiero decir, que en serio tienen mi apoyo, y también tienen apoyo. Así es, porque combate es real. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!